Con la carnita tengo hambre, venga a comer, venga conmigo, venga a comer. Con la carnita tengo que cantar, eso es el de tu, ven acá por que esta canta y te voy a dar, por que te veas lo rico que esta de esto. Por este nuevo año que me regala Da desgracia por los beneficios Da desgracia por Tantas oportunidades Que me ha dado en la vida Tanto a mi familia como a mi persona Aprovechar este café Desayuno que mi esposa Mi familia Mis hijas se me han preparado Darles gracias porque Por el cariño, por la atención Por la dedicación Por el amor que me manifiestan cada día Darles gracias también a A este público maravilloso Que me ha acompañado durante tantos años De mi carrera En aquellos momentos difíciles que he vivido En los momentos de felicidad En momentos de regocijos Es difícil pero soy un hombre feliz Por el cariño que me manifiesta mi familia Mi esposa, mis hijos Por el cariño y el amor que me manifiesta Mi público De 28 años ya de carrera Por el cariño que me ha manifestado en cada cumpleaños Hoy se han devolvido Con regalos Con palabras de aliento Con palabras tan sinceras Con tantas cosas bonitas Que el público me manifiesta Y me regala cada día Gracias por este cumpleaños Al amanecer Al amanecer Un gesto muy bonito Un desayuno Como siempre Pero tal vez es muy especial Estoy tan agradecido Que no tengo palabras para empezar Tantas cosas bonitas Que el público me manifiesta Que mi familia Me manifiesta Que mi público Que mi familia también Me manifiesta Porque gracias a él A mi público Yo he creado tantas cosas Inimaginables Gracias por el cariño Gracias por tanto amor Su príncipe De pies Y su príncipe Trabajando duro Ya en la nueva producción Dios se le bendiga